La operación de Joaquín Sabina concluye satisfactoriamente. El cantante fue intervenido de urgencia por un coágulo cerebral en la clínica Ruberi Internacional, donde ingresó anoche tras sufrir una caída durante el concierto que ofrecía con Joan Manuel Serrat en el Within Center de Madrid. Hasta allí se acercaron familiares y amigos como Pancho Barona, el guitarrista que le acompaña. Había pasado la noche tranquilo y parecía que el susto se había quedado en tres fisuras en el hombro izquierdo. Esta mañana se le apreció un golpe en la cabeza que le ha provocado el coágulo cerebral por el que ha tenido que pasar por quirófano. Es el último capítulo de una larga serie de incidentes que le han obligado a alejarse de los escenarios en los últimos años. Anoche, cuando iba a empezar el tercer tema que compartía con Serrat, el JN se dio un paso fuera del escenario cayendo al foso, una caída que le provocó un intenso dolor en el hombro y que le obligó a cancelar el concierto para ir al hospital.